Última hora confirman romance de Enrique Peña Nieto con Víctor Manuel Álvarez Puga Son gays y tenían un secreto, no puede ser Aseguran que el esposo de Inés Gómez Mon es bisexual y mantiene una relación amorosa Con un socio y con Enrique Peña Nieto Víctor Manuel Álvarez Puga es señalado por Javier Seriani de Chisme No Like De haber tenido una relación con el rey del outsourcing Oh por Dios, el esposo de Inés Gómez Mon fue señalado de haber tenido una relación amorosa Con uno de sus socios y ofrecer jovencitas y jovencitos a empresarios Javier Seriani en su programa de espectáculos reveló que Víctor Manuel Álvarez Puga Quien hace varios días fue acusado de varios delitos con su esposa Inés Gómez Mon pudiera ser bisexual Porque tuvo una relación con Sergio Castro López, el rey del outsourcing y de los negocios Álvarez Puga creó fama desde que se dijo que se había girado una orden de aprehensión en su contra Al igual que de su hermano y de su esposa Inés Gómez Mon Por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado Un hombre con un pasado turbulento porque fue socio de Sergio López Castro, el rey del outsourcing en México ¿Qué es lo que tenían Víctor Manuel y Sergio López? Tenían edecanes, querían rodearse de mujeres bonitas, chicas jovencitas en las oficinas Que tenían en Santa Fe para cautivar a socios y obviamente caerles encima con este tipo de trampas Mencionó Javier Seriani, quien también comentaron que tenía un presunto romance con Enrique Peña Nieto Enrique Peña Nieto habría estado en varias ocasiones con Víctor Manuel Álvarez Puga Demostrándose su amor, así como lo hizo con Eduardo Berástegui Quien varias veces lo llevó a su avión presidencial a viajar a ver al Papa Francisco Ahora comentan que Enrique Peña Nieto sostenía un tórrido romance con Víctor Manuel Álvarez Puga Quien también le hacía sus negocios ilícitos a Enrique Peña Nieto Puesto que Juan Collado y Víctor Manuel Álvarez Puga eran grandes abogados Los que supuestamente hacían las mejores tranzas en el país Y hacían un plan macabro y perfecto para desviar millones de pesos Javier Seriani destacó que además de mujeres, López Castro también les ofrecía a hombres a sus socios Y a uno de ellos habría sido Álvarez Puga quien era su preferido Esto comentó, pero no solo mujeres, aparentemente Sergio Castro López también traía muchachitos Era su estilo, le gustaba tener muchachitos alrededor Y entre esos muchachitos tenía a su preferido, el marido de Inés Gomismón Que además no deja de ver a sus hijos y a Javier Díaz Aseguró Javier Seriani Por fin se confirma el tórrido romance Que supuestamente tenían Enrique Peña Nieto y Víctor Manuel Álvarez Puga De que te pedía perdón, yo creo que yo traía mucha culpa contigo Me daba muchísima vergüenza Todo coincide en que yo a Fernando Reina, su esposo Última hora filtran audios de Galilea Montijo e Inés Gomismón Planeando su atraco, el robo millonario de miles de millones de pesos A través de las redes sociales han filtrado audios Donde supuestamente Galilea Montijo está planeando su atraco Con Inés Gomismón y poder robar millones de pesos Sabemos que la Interpol está en busca de la conductora Inés Gomismón Por desvío de dinero, casi 3 mil millones de pesos Lo que más llama la atención es que Galilea Montijo También sabía de las tranzas, los fraudes de Inés Gomismón Que inclusive ellas gozaban del dinero del pueblo Inés Gomismón le regalaba varias bolsas caras E invitaba a Galilea Montijo a sus viajes de lujo Por los Emiratos Árabes y por Dubái Por eso es que Galilea se hace cómplice Y también ella sabía de dónde procedía ese dinero Pues ahora aquí tenemos los audios donde muestran la verdad Para culpar a Galilea Montijo de que ella es una delincuente Y también planeaba con Inés Gomismón Burlándose de poder robar el dinero al querido